¡Muy buenas! Es Pixel Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth A mi segundo rank, vamos, o sea, a mi segundo save, siempre digo rank, no sé por qué Mi segundo save que vamos otra vez y vamos a darle venganza, venganza a UltraGrid que nos mató hace unas partiditas Nos reventó el culete en el grid mode a hacer porque queríamos bloquear a Lilith Y vamos a vengarnos a la izquierda, tenéis dos stats Si no sabéis cómo ponerlo, lo explico apuntad porque es muy, muy, es vital importancia que esto lo pongáis todo bien, ¿vale? Voy a acercarme el micro más Tenéis que apuntad, ¿eh? Que es complicado Tenéis que descargar, descomprimir y ejecutar Está en la descripción, ¿vale? Para el link de descarga Cualquier fallo en la sucesión de estos pasos podría llevar a un agujero negro de dimensiones catastróficas Tenemos un problema bastante gordo, ¿eh? Así que mucho cuidado, mucho cuidado ¡Uh, el hierofante! ¡El elefante! ¡Aquí viene el elefante! Vale Tenemos aquí un par de bombas, lo cual está muy genial Muchas gracias ¡Uh, Dios mío! ¡Caos! Nada más empezar This gonna be good Sí, 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 sí Esto va a ser un buen run Ultra gripe preparando el ojete Que mi venganza está muy cercana, ¿eh? Mi venganza está cercana Mosca Esto es todo lo que tienes para mandarme, compañero Con esto no te basta, ¿eh? ¡Hostia! Que está empezando a A aprender que No basta en cinco, pero que a lo mejor veinte sí, ¿eh? Nada, tampoco, en verdad, no Necesitas más que eso, compañero mío Dios, ¿por qué disparo tan lento? ¡Ah! He jugado antes una partida con las ACR random Y estoy acostumbrado a disparar un poquito más rápido Es un coñazo, en verdad Pero bueno Vale Con mucho cuidado ¡Uh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si no puedes, conmigo ¡Qué más poderoso! Tengo más power ¡Uh! Venga, ven aquí Venga, ¡ataca! Muy chulo, muy chulito tú, ¿eh? Muy chulito, sí, sí, ya veo, ya ¡Hala! ¡Uy! La llave me la llevo por tres, qué bien ¡Uy! Me ha mandado una llave ¡De peta madre! ¡Gracias! ¿Qué tenemos aquí? Es una mierda, pero Eh... no tengo otro usable Así que mientras tanto Total, como se puede acumular No es tan malo para el grid mode Como es para... Otras cosas Hombre, el que mando es un poco chusta Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Digo yo Vale Es una pena que ahora no me da para otro item Pero bueno, ahorro Y ya da igual, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Little Geese Mira, no está mal, no está mal Little Geese Venir aquí Poco a poco, ¿eh? Poco a poco Poco a poco Y recibiendo vuestro Amor Vale, ahora vienen los dos aquí Cabre ahí Y yo Están un poco enfadados, ¿eh? A lo mejor me he portado mal con ellos últimamente Pero no sé, tampoco es para tanto, tío No, 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 no ¿Por qué no explota? Gracias, ¿eh? Ahí me manda a la otra En plan, había una pero estaba en el otro lado Pues me piro porque tengo hasta la llave ya, así que Hostia Cuidado Esta no me la esperaba Me la han jugado Vámonos Al piso abajo Estamos grabando, ¿no? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Vale Vamos a ver qué tenemos aquí I like this much Hematemesis Bueno Un Uy Un goopy de gratis Lo cual no está nada mal Un corazón blanco también de gratis Que tampoco está nada mal Señores que van a morir de gratis Que tampoco están mal Y he encontrado algo que me ha gustado Sí, señor No vamos a necesitar más llaves en todo el rank Bueno, es que aquí hay una llave A lo mejor no me lo compro A lo mejor sí, quién sabe No sé yo tampoco Ya veremos Si queremos que money talks o no Uy No, no, no mates No mates, ya mato yo Ahí, ahí Vale Y ya Eso me se encarga de un par Que no quiero tampoco que se malgasten demasiado las moscas Vale, ese Ese era inevitable ¡Ay! Me diste Me diste Huevón Hostia ¿Por qué me ha explotado? En la cara Vale, es que han salido en una seta Y la seta ha explotado Y me ha dado toda la Toda la nubetóxica de mierda, tío Como todas las moscas se han muerto en un bicho Estaría saltando y habrían muerto La Subnormal Vale Patito gana esto, nuda Mis más sinceras disculpas Continuamos ¿Qué vos es? Ah, vale Es un mierda Pues el mierda me ha dado Si no lo oímos Me callo la boca Este es otro mierda A ver si no me da, ¿sabes? Uy No nos pongamos nerviosos todavía, ¿eh? Que te calles, hombre Pesado La bola sigue Inmortal la bola Hostia, cuidado Vale, es un bocecillo, ¿eh? Dos Tres Vamos a encargarnos primero de los súbditos Uh, problema No sé si se habrá oído No, no se oye demasiado el silbillo en el micro Me da miedo a veces silbar por eso A ver si la lío o algo Fuck No me lo puedo coger el Belial Bueno, da igual Pero el Mitre tampoco hubiese estado mal, tío Vamos a pillarnos esto Oh, yes Totally worth it Pues vámonos de aquí Pues vámonos de aquí Vámonos, camarada Tengo dos ítems de Guppy Esto se pone bien Ahora me falta un Ludovico Yo lo veo, yo lo veo Yo lo veo ¿Dónde está mi Ludovico? Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Y esto no es un Ludovico Pero no está mal Oh, yes Ah, no, espérate ¿Cómo que oh, yes? Si no me sirve Oh Pa, 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 para, pa Pa, pa, pa Pa, 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 para, para Para, 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 para Cuidado, eh Cuidado con la bomba A ver si la vamos a liar sin querer Necesito nada Acabar la ronda normal Y ya me salgo Y vengo a por el Guppy Vámonos El Guppy ese bueno En el tercer piso Vamos a Toda la venganza, eh Toda la venganza que te vas a comer ultra gris te va a doler un huevo Vale, pues entonces ahora sí que me vendría todo bien el Belial Porque ya la cabeza de Guti es mierda No, tío, odio cuando Cuando doble jump Hostia, saqué a otro pillado en el bujero ¡Wow! ¡Son estrategas! ¡Maten! Míralas, cómo me la lían, ¿eh? ¡Hostia! Madre mía, qué susto Cómo me hacen todo el lío ¡Ué! Guppi, guppi, guppi Y que me dan de... ¡Ué, Steven! Vamos a pillar todo el dañato Dios, me pica la espalda Blocks ¡Wow! Que va, no está roto, para nada ¡Para nada roto! Hostia Me saca un poco, loco Sería una pena que explote ¡Bueno! Yo creo que vamos bien ¡Oh! ¿Y esta mierda? Vamos a matar al tonto pollas este ¡Venga! Una llave ¡Yupi! ¡Yupi! Tengo una llave Hay por aquí algún usable que me pueda servir Está el cubo de carne Que no está mal, realmente Pero... ¿Para qué, no? Tampoco me hace falta Que digamos Tengo dos llaves Que tampoco puedo usar A no ser que encuentre algún cofe dorado A ver si me sale alguno Porque no... No tiene pinta Y... Tengo más posibilidades de sal de ángel Que de demonio Que eso me mola Porque pillo el ítem gratis Pero no me mola Porque hay menos ítems ¿Sabes? Bueno, Spider-Mod Que también está guay ¡Uuuh! ¡My friend! Vale, ahora debería necesitar Mira, el 404 Diría que no está mal Como Trinket Pero... Tampoco me la quiero jugar a cogerlo Aquí hay ahora un problema Que se llama Disparo tú lento Entonces las moscas Deberían hacerse cargo De la mitad de las cosas De esto Porque si no Tengo un problema Es demasiado lento, ¿eh? Básicamente las moscas Van matando todo Y los bosses Ya me encargo yo De vez en cuando Meteré un disparito Tal que ahora Las moscas Tienen que matarlo todo Porque yo no No pego en nada ¡Joder! Me trolean, tío Vale, ahora A ver si pillo yo alguno Vale, pillo más moscas Madre mía Qué lentitud Para hacerlo todo Necesito mucha velocidad de ataque Este lo he enganchado Bien enganchado Y falta uno El hijo de puta Lo pillé No he hecho el boss Ah, son dos... Dos mierdas Uy, me pilló ¡Oh! Cuántas cosas hay aquí Por favor A todo esto No sé cuánto ya tengo Que vale que soy guppy y tal Pero... Deberían hacer cuidado Hostia, me creía que Aquí me iba a salir el feto ¿Sabes? No sé Por algún motivo Pensé que era lo suyo Para, ahí estamos Eh, fácil Sale de ángel otra vez Y puta mierda Otra vez básicamente Vale, no tengo bombas Así que me piro Tengo 43 monedas 43 monedas Sirven para muchas cosas Para pillar bombas Que podías pillado antes Pues soy subnormal Y para no pillarme nada más Porque... Que me pillo, ¿sabes? ¿Qué hago? Es que no me gusta Lo que hay aquí Yo necesito ahora Velocidad de ataque O sea, todo lo que no sea Velocidad de ataque No me sirve Así que Me voy a la mierda Y ya está Me voy a la mierda Vale, tengo dos corazones Pues antes sí que estaba En la mierda ¡Ue! Al final sí que lo he pillado ¡Ostras! Este tampoco está mal Pero me gusta más El Velayal Ahora vemos cuántos años Me pondrá en 10 Más o menos Supongo ¡Wop! ¡Wop! ¡Sap! ¡Sap! Me dicen que tengo daño Sí Sí se... ¡Dios! Eso... No he caído en eso ¿Vale? No he caído En el pequeño factor De que la bomba Lo peta muy fuerte Pues nada No tengo daño Apenas No Apenas Apenas falta daño Apenas de alta faño Tío Vamos a reventar Cosas de estas ¡Hostia! Ahí, ahí, ahí Eso es lo que a mí me gusta A ver que aparezcan Vale Ultra vid Si tuviese un poquito más de vida Ultra vid Iba a durarme Nada Dos segunditos Vale Pues no Como siempre que pruebo El Velial se sigue no acumulando Ha aparecido algo ahí No me... Jorobes Ah, vale Es el bicho ese ¡Uh! Fiesta ¿Para qué sigo activando esta mierda? No entiendo Eso es muy injusto Que pueda saltar encima mía ¡Macho! Tío, más cansino Nada, tengo que salirme a pillar vida Va a ser azul la que voy a pillar básicamente También hay roja Pero vaya Si es que meter, mete una burrada Es que mira, mira eso Vamos a usarlo que no lo tenía usado Ya está Y se acabó Se acabó todo lo que se haga aquí Mira, mira, mira Uy, que hay varios O varios ¿Sale demonio? Hombre, no está mal Uy, ya ves tú si no está mal ¿Cuántos jugos de carne? Por favor Al final me lo voy a tener que pillar Lo que pasa es que si me lo pillo Me lo compro que hay uno abajo Nada, paso Vámonos de aquí Ya, anda Puto aventura de disparo de Brimstone Disparo mañana ¿Sabes? O sea, yo cargo Y al día siguiente ya le da por disparar Disparo un poco Un poco Tampoco os creáis que dispara mucho Es medio corazón, vale No está mal Vamos a rolear aquí Vamos a rolear aquí Como si no hubiese un maldito mañana El cerebro de Bob Es justo lo que estaba buscando, tío Muchas gracias Creo que esto me viene bien Sí, me viene bien Estos pistos son un puto problema Porque las arañas no pueden matarlos Por... Las monjas no las pueden matar por delante Entonces... O los matan por detrás O mierda Y ya está Y acabo de perder Todas las putas moscas Con un bicho de estos ¿Qué te parece? Y siguen saliendo, tío Aleluya Mira, si seguimos así, fácil Nos encargan las... Las moscas de matar Así que... Uh, 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 uh Ahí, ahí, ahí he pillado bien Ahí he pillado bien Ahí he enganchado Ahí he enganchado muy bien Vamos, es que podas tenemos por aquí Vale la pena rolear otra vez, eh Sigue valiendo la pena rolear, tío Hostia, el chupete Gracias Es que tenía 70 y pico de tier delay Menos mal Que un poco ha bajado Pero es que Aún así sigue siendo una cantidad absurda Pues me pillaré el libro del mártir, creo, eh O sea, la corona del mártir Y ya está Pero no puedo pillar otra cosa Estaría genial que me tocas un pacto o algo así Porque con esta velocidad de disparo estoy jodido Y menos mal Salir Eso Menos mal que soy guppi Porque es que si no Te ríes Hostia, pues Eh, creo que acabo de cagarla Porque ahora no voy a tener belial contra Ultragrill Vale, se nota que algo un poquito más rápido Y eso está bien Que sigo necesitando vida Sala de ángel Vamos a ver qué tiene Pues una puta mierda ¿Qué vas a tener? Bueno Tampoco ha estado No, que la lío Tan mal Ahora me sale esa mierda ahí ¿Sabes? Podéis ir a tomar viento Vamos a gastar no tiene no me queda aquí Porque básicamente No aspiro a que Ultragrill me dé No aspiro a que Ultragrill me dé Nada importante En plan O sea, no aspiro a meterle moneda Aspiro a pillar a Lilith Y ya está Es que, joder El Grill Mode que no hace hacer Me molesta mucho Por el O sea, por la forma de ser De Ultragrill, ¿no? Porque Vale La cabeza de Keeper no está mal Ah, pues sí que voy a tener Qué suerte Menos mal, tío Vamos a darle fuerte y flojo A tu casa Vale Ahora Tengo nueve vidas ¿Sabes? Tengo rango Eso es, eso es bueno El rango lo he pillado Lo que pasa es que este pavo Quita una burrada, macho Pero una burrada Y no me está dejando hacer nada Tío Porque soy lentísimo Disparando Entonces no sé qué hacer Ahora mismo Tampoco tengo Tampoco puedo confiar En que las moscas Maten a los bichos Porque están todas Estampándose contra Ultragrill Entonces no sé qué hacer Con mi vida ahora mismo Joder ¡Ah! Estoy a un toque de morir, ¿eh? O sea ¡Oh! ¡Fuck! Casi muero Tenía que haber pillado El cubo de carne Es que me han salido Un huevo de cubo de carne Está muy en la mierda Y... O sea No sé Si puedo aguantarle A ver Es que he perdido Las primeras vidas Muy rápido Y muy tonto Pero... Creo que puedo aguantarle Muy poquito a poco ¡Bla! Que me quería llevar el Brinton ¡Dios! Casi me da un infarto Creía que lo llevaba puesto Y no Dios, lo ha dejado petrificado ¿Quieres dejar de sacar Bichos de mierda? ¿Quieres dejar ya De cortar cabezas? No sé si habéis visto Hércules Pero es un película De mi favorita Disney, tío ¡Hostia! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Damn! Son... Madre de amor hermoso Lilith Por fin, tío Y ni una sola moneda Ni una moneda No sé si me habrá dado alguna Pero yo creo que no En fin ¡Eh! 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 ¡Quiero meter moneda! ¡Eh! Pues no puedo ¡Eh! ¡Me piro! ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ha vuelto loco el baúl! ¡Ha hecho guau! Paso Ni intro ni nada Ni de final ¡Bua! ¡Dios! ¡Qué tensión el rank! ¡Burr! En fin Espero que... ¡Uh! ¡Eh! Que... Que... La garganta más me ha traicionado Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Despixel! ¡Cierro!